Hola mundo, bienvenidos de nuevo por vuestro canal. Vamos a hablar de la Euron 7. Ya sabéis, esta norma que va sacando la Comisión Europea aquí en Europa, pues cada cierto tiempo la cual, bueno, pues nos dice cómo pueden ser los vehículos que se comercializan aquí en Europa. Tema de emisiones fundamental. Ya sabéis que cada norma que va saliendo es mucho más restrictiva que la anterior. La Euron 7, con respecto a la Euron 6, pues era muy, muy restrictiva. Y se llegó a probar, pero bueno, hemos visto que a lo largo de este periplo, porque se supone que entraría en vigor al año que viene, el año 2025, ha sufrido recortes, ampliaciones, bueno, pues en definitiva, se ha modificado en unas cuantas veces, incluso su entrada en vigor se ha retrasado, pues también unas veces. Bueno, pues ahora tenemos nuevas noticias referente a la Euron 7, y es que se vuelve a atrasar cuando va a entrar en funcionamiento, cuando va a entrar en vigor, más que funcionamiento, cuando va a entrar en vigor. Si era antes en el año 2025, bueno, pues ahora la retrasamos hasta el año 2027, año 2027, y para los vehículos pesados, pues dos años después, en el año 2029. Eso también estaba previsto, ¿vale? Si hubiera entrado en vigor en el año 2025, en el 2027, para vehículos pesados. Pero vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás. Y hasta que entre en vigor, que todavía, bueno, pues no sabemos si se va a seguir retrasando, ya por fin entrará en vigor, si sufrirá algún que otro cambio más. Bueno, pues como siempre os digo, al final hay que esperar, y el tiempo es el que nos va a decir si sí o si no, o cuándo entra en vigor esta norma. La Euron 7, si se relaja aún más de lo que ya se ha relajado, ¿y qué pasa? Os recuerdo que en el año 2035 se supone que se prohíbe la venta de vehículos de combustión aquí en Europa. ¿Se va a retrasar esa fecha también? Pues hasta que no llegue un día en vigor, no digo ni que sí, ni que no. ¿Pero qué opináis abajo en caja de comentarios? Pues vuestras aportaciones. Y recordad que si puedo, mañana os veo. Venga, hasta mañana.